Ingredientes, os van a parecer pocos para algo tan rico, lo sé, pero esperaos a que acabemos. Un rollo de hojaldre que convertiremos en un disco. Tenemos por aquí también tres cebollas de nuestra tierra, bien hermosas, intentaremos que sean de un tamaño similar y es importante cortarlas dejando un poquito del nacimiento, ¿vale? Porque de esa manera todas las capas permanecen unidas. Gran apadano o cualquier quesito curado que os mole, romero, mantequilla, azúcar, sal y pimienta negra. Como si no hubiese un mañana. Así que vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es meter el hojaldre a su sitio, que es al frigo. Es un hojaldre de mantequilla bien rico y ya sabéis que sufre mucho, se queda muy blandito y luego para trabajarlo, pues casi seguro que lo vas a romper. Que no pasaría nada porque lo parcheas y aquí padecidas por gloria. Recordemos que la tarta tatén es esa tarta en la que el orden de los factores no altera el producto. De hecho, quieres alterarlo. Lo que vamos a hacer es poner primero lo que queda arriba y después el hojaldre. Cocinamos y damos la vuelta. Las hermanas tatén en un olvido así lo hicieron. Su tarta de manzana, por excelencia, y hojaldre, pues se le olvidó poner la plaquita de hojaldre abajo, de cuenta la leyenda, luego dicen que es mentira pero la historia es muy bonita, y dijo la hermana tatén que ese día no tenía ganas de currar el doble, pues le pongo el hojaldre por encima y luego le doy la vuelta. Taca, ta, inventazo. ¿Será verdad eso? Cuenta la leyenda que es verdad y cuenta la historia que dice que no, pero es tan bonita la historia que, ¿por qué no creérsela? ¿Hacemos daño a alguien? No, ¿verdad? Pues venga, vamos al lío. Ponemos la sartén con mantequilla. Le vamos a poner un buen tocho de mantequilla. Qué bonita palabra también, tocho. Es que es muy gráfica. Un tochaco de mantequilla, que es muy aragonesa también. Y dejamos que se funda. Vamos a poner por aquí con un fuego sandunguero y dejamos que se funda. Y le vamos a poner también romerito. Ahí está, para que libere un poquito. Luego le pondremos un poco más por en medio de los gajos de cebolla, que es precisamente lo que vamos a hacer. Muy bien. Pero estas hojicas se las ponemos ya. Cuando tú pones una hierba fresca con una grasa, sea mantequilla, sea aceite, sea lo que sea, lo que sucede es que libera todos sus aromas esenciales y suelta un perfume por toda la cocina, que es un primor. Y de hecho, te puedes hacer tus propias mantequillas saborizadas. Les puedes decir de romero, de tomillo, de salvia, de la hierba que te apetezca. Legales siempre, por favor. Muy bien. Por aquí. Ponemos un poquico. Ahí lo tenemos. El fuego. De nuevo, le metemos caña. Dejamos... ¡Joder! Es que es entrar. Y ya suelta todo el aroma del romero. Huele ahora mismo aquí a campo. A campiña. De maravilla. Espectacular. Muy bien. Y ahora vamos a hacer el corte de la cebolla, que es de lo más importante de la receta. Veremos si entran las tres, ¿eh? Que quizá, diámetro de la sartén, semejantes cebollones que parecen la cabeza de un niño de tres años. Igual con dos cebollas tenemos suficiente. Vale. Importante lo que os decía, dejar la raíz en nacimiento, porque es lo que mantiene unidas todas las capicas de la cebolla. Y es lo que nos va a permitir cortar engajos sin que se separen, que si se separan un poco tampoco pasa nada. Vuelves a poner, como me ha pasado a mí ahora, y ya está. Lo tenemos. Venga, perfecto. Muy bien. Vamos a ir colocando a fuego medio. Repartimos el romerito una vez más. Y le ponemos también, mirad, una fina capa de azúcar por acá. Muy bien. No mucha, ¿eh? Es una fina capita de azúcar, tal cual. Muy bien. Ahí, repartimos un poquito de nuevo y venga. Vamos a ir colocando, pues como buenamente podamos, como más bonito que dé. Entonces, uno de los lados se queda cocido, pochado y el otro caramelizado, que es el que toca la sartén. A esto ya no se le da la vuelta, ¿vale? Está por acá. Venga, y seguimos poniendo. Hay que llenar toda la superficie y si te queda algún huequecito que te pone nervioso, pues coges un gajo de cebolla y lo cuelas por en medio. Luego, la verdad es que cuando se cocina, lo iguala todo y queda todo súper cookie. Y seguimos cortando cebollica. Aquí es importante que tengamos en cuenta que si vamos muy rápido, al no poder darle la vuelta, pues hay riesgo. Riesgo de dejar esto un poco así, más que caramelizado, chamuscado. Con lo cual, fuego medio, paciencia, levantamos con cuidado con ayuda de una espatulica o de una cuchara y lo vamos dejando lo más cookie que podamos. Cuanto más bonito esté ahora, más bonito saldrá. Lo que importa es que esté bueno y eso lo tenemos garantizado. Venga, ya hemos cubierto todo esto y ahora lo que vamos a hacer, fíjate, se me ocurre que ahí en vez de gajos vamos a hacer una cosita. Lo está pidiendo a gritos y se lo vamos a dar y es por acá. Vamos a medir un poco el tamaño, vamos a hacerlo así con un poco de buen ojo. Cogemos esto, le quitamos un poquito de aquí, que luego todo esto lo aprovechamos por supuestísimo. Y lo tenemos, monta y cabe. Venga, perfecto. Muy bien, voy a por una tapadera y vamos a dejar caramelizando esto a fuego medio-alto durante, yo calculo que 15 minuticos. El vapor con la tapadera que suba desde arriba, desde abajo, cocinará lo de arriba y por abajo, pues eso, caramelizado al máximo nivel. Pues esta debe ser la famosa flor de la cebolla, ahí la tenemos. Qué cosa más cuqui, ¿no? Bueno, le vamos a poner un poquito más de sal. Vamos a rematar la jugada con sal. Vale. Pimienta negra, como si no hubiese un mañana, tal cual. Embadurnamos cada gajo de cebolla con la pimienta negra. Y ahora vamos con el hojaldre y esto es muy importante. Vamos a coger un buen hojaldre de mantequilla recién sacado del frigo. ¿Por qué recién sacado? Porque si eso está templadito y el hojaldre está a temperatura ambiente, se nos va a fundir antes de llegar al horno. Que, por cierto, lo tenemos ya precalentado a 200 grados. Siempre que empiezas una receta con horno, tienes que estar un poco vivo, un poco presto y decir, mira, esta recetica lleva el horno a 200 grados, a 180, lo que sea. ¿En qué momento se entra en acción? Pues cuando faltan 5 minutos para terminar esto. Pues cuando faltan 5 minutos, te precalentas el horno y así no tienes que esperar. ¿Qué dices tú? Pues hombre, Karol, qué tontada. Bueno, ¿qué anda que no se nos olvida a veces? A todos nos pasa. Ponemos un plato que yo ya he comprobado que su diámetro es igual que el de la sartén. Así que ponemos por acá, monta y cabe. ¡Jo! Ni hay idea. Cogemos por acá, rasca. Y todos esos recortitos de hojaldre, por supuesto, que tienen una segunda vida para hacer cualquier cosita que nos apetezca. Levantamos por acá y ya lo tenemos. ¡Ojo! Que vamos a saborizar nuestro hojaldre, ya lo creo. Vamos a coger quesito curado, parmesano, y le vamos a meter una cantidad generosísima de queso. Que quede completamente cubierto de queso. Y le va a dar un chute de sabor increíble. Muy bien. Ponemos... Muy bien, yo creo que esta nubecita... Arrancamos un poco más por aquí. Tenemos que conseguir que se pegue. Así que lo que vamos a hacer es... Muy bien. Nubecita de queso parmesano generosa. No me canso, ¿eh? Cuando pienso que ya ha acabado, pongo un poquito más. No puedo evitarlo. Y con las manos, rápidamente, chafamos. Y de esa forma ya tenemos un hojaldre de queso. ¿Cuánto ha costado hacerlo? Nada. Y ahora, con decisión y con valentía, uno, dos y tres. Cataclán. Lo capuzamos aquí encima. Como la sartén ya está fría, la voy a apoyar aquí. Fijaos. Meto los cantitos para intentar sellar herméticamente la tarta y que se convierta en un papillot. Como hubiesen hecho las mismísimas hermanas Tatén. Tijerica. Le hacemos unos respiraderos. Porque la cebolla va a soltar una de vapor. ¿Qué para qué? Y si no logramos que se evapore, pues vamos a tener una balsa de caldo de cebolla riquísima, pero que en la receta no va a funcionar muy bien. Así que hacemos unos respiraderos. Lo tenemos y nos vamos al horno. Recordad. 200 grados. Alrededor de 30-40 minutos. Iremos vigilando. Y cuando esto esté dorado y crujientito, sobre todo que sea una sartén apta para horno, sacamos, dejamos temblar y veremos ese momento mágico en el que le damos la vuelta a la tarta Tatén. Tarta Tatén. De cebolla. Lista. Fijaos qué bonito. Los respiraderos han hecho su trabajo, han dejado salir el vapor de la cebolla e incluso se ha quedado el dibujo de los gajos de la cebolla. Ahora, antes de darle la vuelta, hay que ser rápidos. No se puede enfriar porque si no, se agarra. Claro, la mantequilla que tenía está líquida. El caramelo también. Pero si esperamos demasiado, no podremos sacarla. Entonces, meneamos para asegurarnos de que la cebolla está suelta. Perfecto. Si no, la podemos poner un poco en la inducción, que se vuelva a derretir. Plato que encaje, como el que hemos cortado el hojandre, básicamente. Cuidado porque hay que curarse de que el mango de la sartén quema y si la dejas encima de la mesa, avisar al resto de la familia para no liar la pardo. Ahí lo tenemos. Mirad qué auténtica maravilla. Esto hay que celebrarlo a lo tamariz, ¿no? Porque es que cuando sale una cosa así, tú le das la vuelta a algo. Con un poco de incertidumbre, por mucho que lo hayas hecho muchas veces y te sale una cosa tan bonita como esta. Ole, ole y ole. Si hay algún gajito de cebolla suelto y quieres ya subir nota, lo recolocas. Perfecto. Y ahora, ¿qué podemos hacer con la hija del alcalde? ¿Qué decía la canción? No, 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 lo voy a cantar, que eso es una... Bueno, en fin, ¿para qué? Me meto en estos jardines. Ponemos por aquí una ramita de romero y es que a mí me encanta la mostaza con la cebolla, es una combinación maravillosa. Entonces, vamos a poner unos puntitos de mostaza ocultos por aquí y por allá, que cada porción tenga su puntito de mostaza. Muy bien, y una vez que tienes esto, subimos nota con un toque extra de queso ralladito. Y ahora sí que sí, lo tenemos. La tartataten de cebolla caramelizada perfecta, o casi. Tartataten, tartataten.